¿Cómo están? Yo soy Ryan y estamos acá otra vez en Bei Chen equipadas. Hoy vamos a hablar de las tricomas. ¿Qué son las tricomas en el Tega? Acá tengo justo un disco de bai hao yin jian que en occidente solemos llamar silver mill o agujas plateadas, que en realidad no es la totalidad de la traducción del nombre, bai hao significa pelusa blanca, yin jian, agujas plateadas. Es un té blanco originario de la provincia de Fujin. Este es un disco del bai hao yin jian del año 2013, así que ya tiene 7 años de post fermentación y añejamiento. Ya se considera un tesoro, ya se considera medicina según el dicho en chino. Y que es bai hao yin jian es una cosecha solamente de los brotes tiernos antes de desplegarse y volverse hoja en la planta de té. ¿Qué es lo que sucede con la planta de té? Cuando el brote está todavía cerrado, tiene recubierto una especie de lo que se llaman tricomas, que sería una pelusa, unos pequeños pelos muy finos de color plateado o blanquecido. Y esas tricomas, esas pelusas, cumplen una función muy importante para el brote. Como el brote es una yema muy tierna, muy susceptible a ser alimento de los insectos, necesita algún tipo de protección. Los insectos, los bichos, sienten que dentro del brotecito, dentro del retoño, hay una gran concentración no solo de antioxidantes y de catequinas y muchos otros tipos de nutrientes, sino especialmente de azúcar. Entonces sienten que hay dentro de ese brote, de ese retoño, hay una concentración de jugo muy azucarado, muy dulce y es la comida favorita, digamos, de una gran mariana de diferentes bichos. Así que lo que hace es la pelusa. La pelusa al tener un sabor un poco más fuerte y un poquito amargo y bastante astringente, son como pequeños escudos que recubren el brote del retoño. Y al estar creciendo, se hace muy, muy dificultoso para el insecto morder y extraer el jugo del brote. De esta forma, las pelusas o las tricomas protegen el brote o el retoño de los insectos, pero a su vez protejan el brote del sol muy fuerte. Crea como si fuera una media sombra, una sombrillita sobre la superficie para que los rayos UV del sol no quemen el brote. Así que, por suerte para nosotros, que somos tomadores de té, esas tricomas, esa pelusa, contiene una gran concentración de antioxidantes y otros tipos de nutrientes. Así que al infusionar el té, se desprende toda esa pelusa de los brotes e ingresa a nuestro cuerpo y nos provee un montón de beneficios. Desde antioxidantes, flavonoides, algunos tipos de minerales, azúcar natural de la hoja de té. Y todo eso dentro de nuestro cuerpo se digiere y es sumamente beneficioso para el cuerpo humano. Retarda el envejecimiento celular, previene los radicales libres, provee algunos tipos de fósforo, de flúor y otras cosas que son muy beneficiosos para la dentadura y para los dientes, para la salud vocal, entre muchas otras cosas. Es muy bueno. Los brotes contienen también mucha pectina, colágeno, que es bueno para las uñas, la piel, la elasticidad de la piel, etc. Así que acá vamos a hacer una pequeña infusión. Vamos a usar, según el consejo de los mismos chinos productores de té blanco, muy contrario a lo que dice el occidente, vamos a usar agua recién hervida, que el té blanco es particularmente dulce, así que aguanta muy bien altas temperaturas sin quemarse. Nos decimos quemarse, a lo que nos referimos es que el té se ponga demasiado intenso, muy amargo, muy seco o demasiado intenso en sabor. El té blanco es muy dulce y es una de las variedades de té más suaves y delicadas. Así que es un té contrario a lo que muchas personas en occidente proponen y creen, muy 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 apto para altas temperaturas. De hecho, no solo se puede infusionar con agua hervida, al estilo Kung Fu, claro, por un gallo, por pocos segundos, sino que también se puede colocar en una pava o una tetera apta para hervir agua sobre el mechero o algún tipo de banaya y se puede hervir el té blanco durante 10-15 minutos y hacer una cocción del té, Yu Cha en chino, que sería cocinar el té y así se extrae toda la pelusa y todos los nutrientes que tiene en el interior. Como vieron, use agua recién hervida, pero muy poquitos segundos de infusión, bien al estilo Kung Fu. Ahí estamos. Veamos. Tiene aroma a campo de flores silvestres, manteca o mantequilla caliente, leche, así como un aroma amarillado, súper maltoso. Miel, muy muy rico. Así que ahora vamos a ver que en el licor del té, que sería el líquido que preparamos cuando hacemos la extracción de las hojas, vamos a ver que debido a la alta temperatura, arriba de 90 grados, eso ya es suficiente calor para desprender las tricomas de la broca. Y así se me cae todo, suele pasar, suele bastante torpe, así que, bueno. Y acá vamos a ver, siempre destapamos el té, acá vamos a ver, debido a usar la alta temperatura de agua, si es menor a 90, probablemente la pelusa, en el licor no se suelte, no es suficiente calor para desprender las tricomas que están agarrados y arraigados al brote. Pero al usar la temperatura, aprovechamos toda esa pelusa, se desprende los brotes, ingresa acá al licor. Así que, ahora vamos a ver flotando en el agua una nube increíble de pelusa, de todas esas pequeñas tricomas que nos van a ayudar a mantenernos jóvenes, mantener la piel elástica, pero principalmente mantener un buen nivel del pH en sangre, una buena digestión. El té blanco es particularmente bajo en efecto energizante, pero muy alto en los antioxidantes, así que, salud, y nos vemos en el próximo video. Acá como siempre, Pechenti Palace, tu estrella polar en el camino asiático del té. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!